Hola, soy Sergio Mavarella, titular de la Cátedra de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Este es el segundo de una serie de videos que vamos a subir a distintas plataformas digitales para acompañarlos en el estudio de esta asignatura mientras dure la cuarentena a la cual todos estamos obligados a cumplir y a respetar. En esta oportunidad vamos a abordar algunas ideas relacionadas con la unidad número 2 que tiene como título precisamente Derecho Financiero. Así las cosas, debemos comenzar recordando que el objeto de la ciencia de las finanzas era ni más ni menos que la actividad financiera del Estado. Y por lo tanto, cuando hablamos de Derecho Financiero, estamos hablando del estudio del aspecto jurídico de esa actividad del Estado. Es decir, la actividad financiera consistente en ese núcleo, esa actividad nuclear que habla Horacio Corti, consistente en la obtención de recursos y de su aplicación como gastos. Precisamente, los recursos, los gastos, la presupuestación y el control constituyen, recordarán ustedes, los momentos constitutivos de la actividad financiera del Estado. Es por eso que debemos recurrir a estos momentos para identificar el contenido del Derecho Financiero. De esta manera, el Derecho Financiero podemos definirlo como el estudio del aspecto jurídico de la actividad financiera, pero no solamente el estudio de las normas, sino también de todas aquellas relaciones de contenido jurídico que se originan a partir de estas normas, así como también del estudio de las instituciones que se encuentran vinculadas con estos cuatro momentos que acabo de mencionar. Entonces, se presenta el Derecho Presupuestario como una rama menor dependiente del Derecho Financiero, una relación de género a especie, y en ese Derecho Presupuestario vamos a encontrar el estudio, no solamente de esa ley fundamental, que es la Ley de Presupuestos, sino también toda la vida, es decir, todas las etapas del presupuesto, incluyendo la elaboración, la sanción, la ejecución y el control. Dentro de ello vamos a encontrar, por supuesto, la previsión de gastos, vamos a encontrar la estimación de recursos, pero por sobre todo, y en nuestra asignatura, excediendo inclusive lo que es el aspecto estrictamente técnico de la elaboración del presupuesto, vamos a encontrar la problemática de la inclusión del gasto dentro de lo que es el programa constitucional que durante mucho tiempo diversa doctrina había dejado de lado, incluyendo solamente dentro del aspecto jurídico del estudio de las finanzas públicas a los recursos. Esto lo hemos conversado en el momento de tratar principalmente la doctrina local proveniente de Horacio Corti y vamos a volver a esa cuando reanalicemos, abordemos nuevamente al presupuesto en las unidades correspondientes. Dicho esto, el derecho presupuestario ha ganado en volumen a partir de la recuperación en nuestro país de la vida democrática en 1983 porque, claro, el debate parlamentario, los distintos planteos en sede judicial relacionados con la ejecución presupuestaria o con la omisión también de la inclusión de determinados gastos en el presupuesto le han dado otro contenido, otro volumen al aspecto jurídico del presupuesto que vamos a estudiar cuando abordemos derecho presupuestario. En segundo lugar, también debemos considerar que otra rama dependiente del derecho financiero en esta relación de género a especie la encontramos en el derecho tributario. El derecho tributario que va a tratar, ni más ni menos, que el aspecto jurídico de esos recursos tan importantes en todo Estado moderno que son los recursos tributarios. Y así las cosas, tenemos que reconocer que el derecho tributario ha tenido un desarrollo muy importante, sobre todo durante el siglo XX, tanto desde el punto de vista legislativo como también doctrinario y jurisprudencial. También encontramos otra rama que se ha desarrollado principalmente en las últimas décadas que es el derecho del crédito público. Piensen ustedes que el endeudamiento es una de las fuentes de recursos más desarrolladas en nuestro país, por supuesto, pero en todo el mundo, en todos los países, a tal punto que hoy encontramos un tratamiento específico del crédito público en una de las leyes fundamentales también de la finanza pública de nuestro país, que es la ley 24.156, que le dedica un capítulo cuando trata el sistema de crédito público. También se han sucedido fallos relevantes tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como también en el derecho internacional, sobre todo en materia de deuda externa. Otra rama del derecho público y del derecho financiero en particular es el derecho monetario que va a regular todo lo que se relaciona con la emisión, circulación de moneda y también lo que es el derecho cambiario, es decir, la relación entre la moneda local y la moneda extranjera. En este sentido, la ley de convertibilidad, los fallos vinculados a esta y a todas las leyes que regulan no solamente la emisión y circulación de la moneda, sino también aquellas que fijan valor. Así es que entonces el derecho monetario constituye también un contenido y una rama del derecho financiero en general. También encontramos el derecho patrimonial público, en este sentido tenemos que reconocer que no ha tenido un desarrollo significativo al punto tal que podemos decir que el derecho patrimonial público, es decir, el tratamiento jurídico de los bienes del Estado, su gestión, su administración, le corresponden al derecho administrativo. En relación a la autonomía del derecho financiero, recordemos que hay tres corrientes doctrinarias. En primer lugar, una que le niega autonomía, es decir, una existencia como sistema de normas jurídicas independiente de otras ramas del derecho. En este caso encontramos a los administrativistas principalmente, o gran parte de ellos, que inclusive en nuestro país podemos encontrar muchas obras de renombre de derecho administrativo que incluyen temas propios de esta asignatura. Una segunda corriente doctrinaria le niega autonomía al derecho financiero en general, pero se lo reconoce, le reconoce esa autonomía al derecho tributario en particular, a partir de este desarrollo que mencionábamos hace un rato. Aquí podemos encontrar gran parte de la doctrina tributarista y dentro de lo que son los referentes de derecho financiero a Dino Harach. Y en tercer lugar, encontramos una corriente doctrinaria que le reconoce autonomía, no solamente científica, esto es reconocerle un objeto de estudio y también principios propios, enunciados, particulares y un sistema de principios y de reglas que lo diferencia de otra rama del derecho. En este sentido encontramos en nuestro ordenamiento jurídico y nuestra doctrina a Giuliani von Rusch y en materia internacional a Sainz de Bujanda en España y a Pugliese y al propio Benvenuto Grisciotti en Italia. Esta posición es la que entendemos desde la cátedra, surge como lógica considerando que el derecho financiero, al abordar a la actividad financiera del Estado en general, también lo hace por supuesto a todos estos aspectos que hemos mencionado anteriormente, incluyendo el aspecto jurídico de los tributos. Así que surge de manera lógica esta vinculación de género especie entre el derecho financiero y el derecho tributario. Para finalizar, debemos decir que el material de esta segunda unidad, de la cual hemos dado algunas ideas breves, lo pueden encontrar en los libros generales de derecho financiero, Giuliani von Rusch, Villegas, pero también en algunos artículos que resultan interesantes, propios de Horacio Corti, también con su libro Derecho Financiero, pero algunos artículos que nosotros vamos a acompañar para que ustedes puedan desde sus casas acceder de manera inmediata.